¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Korn, espero que estén bastante, bastante bien, espero que realmente estén muy, muy bien. Como pueden ver, al fin, como pueden ver el título, así es, al fin la retrocompatibilidad a Xbox One llegó. Hoy estamos a 12 de noviembre, hemos estado esperando esto desde hace muchísimo, si no me acuerdo, si no me recuerdo, desde, obviamente, desde que lo anunciaron de parte de Microsoft, lo que fue en la E3, en la conferencia de E3, así es. Lo anunciaron y mucha gente esta vez, pero no mucho, esta retrocompatibilidad. Como bien saben, no está todavía Red Dead Redemption, no está ni Black Ops 3, que fueron los juegos más votados para que estuviera en este programa, para que estarían para Xbox One, para que lo pudiéramos jugar en esta nueva generación de Xbox, así es. Y, pues bueno, por si quieren ver la lista de los 100 juegos que están compatibles con Xbox One, lo pueden ver fácilmente en la página de Xbox, simplemente se meten en la página de Xbox, en si ya les va a inventar la opción de que ya está hecha, ya está la actualización nueva para la retrocompatibilidad, perdón. Así es, ya está disponible, como pueden ver, aquí tengo en la pantalla el Gears of War 3, como pueden ver, simplemente, ok, para los juegos digitales, yo el juego simplemente, si tienes el Gears of War 3, ya está disponible, es uno de los juegos que ya está disponible, así es. Ya está disponible uno de estos de los juegos, como pueden ver, a ver si no tengo otro tipo de juegos. Aquí, como pueden ver, aquí está el Assassin's Creed, otro juego de la Xbox 360 que yo tenía de manera digital, así es, el Assassin's Creed 2, aquí está Crazy Taxi, aquí está el Gears of War 1, Metal Slug 3, muy buen juego, Metal Slug 3, que hace poco lo subí al canal, y si no me equivoco, ya tengo más juegos, pero bueno, esos todavía no están retrocompatibles con el Xbox One, como el Hegelo 3, está el Slenderman, que el Slenderman se vería muy bueno, pero bueno, aquí están los juegos que lo están viendo, Assassin's Creed 2, Crazy Taxi, Gears 1, Metal Slug 3, y si no me acuerdo, creo que esos son los únicos, así es, esos son los únicos que se pudieron hacer compatibles con la One, y ahí como pueden ver, aquí está el Gears 3, vamos a abrirlo, ok, para probar, ya está abierto, se va a abrir y se va a ver la portada de Gears 3, y te va a aventar como si estuvieras prendiendo la 3 en estos momentos, ya saben, ahí está. Como pueden ver, es que es como un emulador, como si estuviéramos en una Xbox 360, y no va a aumentar el literal al juego, haz de cuenta, tú puedes jugar en línea, como si estuvieras en la 360, es lo mismo, haz de cuenta que estás jugando en la 360, no tengo nada más que explicar, simplemente, como dije, es más como si estuvieras en la 360, simplemente nada más que insertes el disco. En cambio, por ejemplo, si quieres jugar al Gears 3, tienes que instalar el disco, si tienes de manera digital, obviamente, ahí donde están listos para instalar, te va a aparecer, obviamente, para que lo instales, y, este, si lo tienes de manera física, simplemente, ok, no sé qué, no, no, ok, X, eso fue raro, este, ok, entonces, si lo tienes de manera física, simplemente tú mete el disco a tu consola de Xbox, y simplemente va a aparecer algo de una actualización que pesa, o más que nada, que se va a instalar, por así decirlo, aquí le damos Start, entonces, este, le das a instalar y simplemente el juego se te va a instalar, creo yo, tienes que tener la fuerza, eso sí, el disco, obviamente, adentro para que puedas jugar, este, todo, ok. Como pueden ver, aquí los DLCs se me guardó todo, aquí como pueden ver, está la, por ejemplo, aquí está la campaña de RAN, que yo descargué hace mucho tiempo, este, ahí está mi prestigio, el, 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 el 400, todo se quedó, aquí está, por ejemplo, aquí me puedo buscar yo partidas perfectamente, yo puedo buscar, este, partida de oro por equipos, una de guerra, hay menos gente, pero la verdad, eso no quita el hecho de que es un juegazo, pero bueno, a ver, no, a ver, no sé, este, las medallas, eh, etcétera, ok, a ver, vamos a, a ver, creo que si no me convocas por acá, a ver, opciones, multijugador, no, multijugador, aquí está, perfecto, aquí está, como pueden ver, los personajes, aquí tengo todos los personajes, aquí está, eh, Presco, Dallon Griffin, este, aquí están todos, aquí como pueden ver, aquí están todos, los personajes, los locuts, todo, todo está perfecto, las armas de oro, tengo aquí, aquí tenemos todo ya, como está hecho, no, no estoy hackeado, por si querían preguntar, no estoy hackeado, si lo sube todo, este, se respetan los DLC, eso es algo que me gustó, la verdad, bastante, y solamente nos queda por esperar, el Black Ops 1 es uno de los siguientes juegos, junto con Halo Reach, y no me acuerdo que otro juego, creo que Halo Reach, Halo War, si no recuerdo que otro, pero bueno, eso ha sido todo, como pueden ver, aquí le pecan, y es como si estuvieran en el mismo menú de la 360, aquí pueden ver, aquí mis amigos, aquí está, bueno, aquí uno que se metió, es May, están jugando aquí, es May, estos dos güeyes, típico, pero bueno, este, bueno, creo que eso ha sido todo, amigos, este, más que nada, ya llegó la retrocompatibilidad, la retrocompatibilidad, me traigo siempre cuando digo eso, pero bueno, es una cagada, pero bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos para la otra, hasta luego.